All right, miren Eli Lilly, les vengo diciendo una y otra vez gratis aquí en mi canal 69,000, estamos perdiendo 5,000 en Coinbase, pero neto estamos 64,000, fue el One Stock, la mejor acción de la semana, una transacción, 10,000 dólares que invertí, un poquito menos, fue como 1,000 y pico a más de 70,000 en una transacción, ese es el poder de trading, poner tu dinero a trabajar por ti, vengo diciendo Eli Lilly, la acción está en movimiento, no tienes que enfocarte en 20 transacciones, enfócate en lo mejor.